Porque mucha gente piensa que con un número de ITIN puede uno trabajar y no, no es así. Si tú misma te metes o tú mismo te metes a las redes sociales del IRS, vamos a decir, que es el que te da el número de ITIN, ¿verdad? Y le preguntas ahí si tú puedes trabajar con un número de ITIN, te va a decir que no es para trabajar. Que ese número es para presentar impuestos, pero no es para trabajar. Inclusive si tú se lo llevas a tu empleador, claro está que el empleador si no sabe lo podría agarrar. Pero cuando lo mande, porque hay una forma que se manda al gobierno para que ya tienes un nuevo empleado, ahí mandas toda su información, le van a mandar decir, oye, ¿sabes qué? Ese número no es un seguro social, esa persona no tiene permiso de trabajo, cuidado, ¿ok? Este número del que hablamos es otro número, totalmente diferente. Y con ese número no puedes ser empleado, pero sí puedes trabajar como contratista independiente o abrir tu propia compañía, que eso es sencillísimo, y empezarle a trabajar hasta la misma compañía donde estás. Ya tenemos muchísima gente trabajando hasta en la misma compañía en donde estaban antes con un seguro social falso. Ahora ya se despegaron de todo eso y están trabajando, les están haciendo trabajos de la manera pues legal que exige el país que se hagan las cosas bien. Inclusive yo les he dicho que hay un juez que puso Bill Clinton en aquel entonces que dijo que una persona sin documentos no es ilegal que trabaje en el país, pero lo tiene que hacer de la manera correcta, no con documentos falsos, Ricardo. Así es, Tony, y qué bueno que hay ese camino, pero sí tenemos que darles esa asesoría, ese instructivo a toda nuestra gente que necesita esta ayuda porque sí hay una confusión ahí entre mucha de nuestra gente que escucha este tipo de información y piensan que ya están agarrando un permiso de trabajo, un seguro social, y no, es una guía como lo acaba de decir Tony, es un camino en el cual gracias a Dios existe para que podamos trabajar de una manera legal en cuestión de no usar documentación falsa, que ese es el problema del cual el gobierno aquí nos tiene prácticamente como agarrados, así como de las orejitas, por decirlo así, que nos tienen exactamente quiénes somos, dónde trabajamos, el dinero que hacemos, toda la información. Entonces yo pienso de que hay que hacer lo correcto, ya no hay vuelta atrás, desafortunadamente esto ya se convirtió en un problema para mucha de nuestra gente, la pandemia vino a abrir un paraguas muy grande para mucha de nuestra gente que está trabajando en el cual las personas dueñas del seguro comenzaron a pedir desempleo, entonces ya no hay de otra, no hay que seguir pensando de que nuestra gente hace lo mismo, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo porque tenemos años haciéndolo, hay que quitarnos eso, hay que mejor actuar, afortunadamente hay un camino, y ese camino es la mejor manera Tony de que nuestra gente hasta se quita esa tranquilidad, de que no estén con eso, de que a lo mejor el seguro es de alguien y que les pueda pasar algo como otras personas que hemos visto Tony que han terminado deportadas. Totalmente y acuérdense de una cosa que les hemos dicho en este programa que es el 95% o más de los que están utilizando documentos falsos, ese seguro social falso, pertenecen a alguien y ahora con tanta gente, con tantos millones de personas que han estado pidiendo desempleo, hemos visto un alza de cartas, de cartas que le llegan a un empleador pidiéndole información de la persona que supuestamente está pidiendo beneficios de desempleo y está trabajando ahí y no es la persona, cuando llegan estos documentos hasta viene el nombre verdadero y la dirección verdadera del dueño del seguro social y eso es peligrosísimo y mucha gente dice bueno y que hago cambio el seguro social por otro, claro que no, o sea vas a cometer otro crimen diferente del mismo grado y ahora con otro seguro social te vas a echar otro seguro social que no es tuyo encima, no, lo mejor sería dejar eso de inmediato y procesarte a que te ayudemos a despegarte de esa identidad y que dejes esa identidad por completo pero íntegra antes de que te vayan a acusar de un robo de identidad y entonces se involucra la policía, se involucra un detective, empieza a tener problemas graves y luego ya tengas que contratar a un abogado y cuando ya contratas un abogado pues las cosas se ponen todavía peor porque el abogado se va a encontrar con cosas todavía aún más, más peligrosas, por eso la prevención primero, hazlo ya antes de que pase, antes de que te explote esa bomba de tiempo en las manos, pues hay que desarmarla, no, hay que hacer las cosas bien por si llegar a querer explotar, pues ya no tiene cómo explotar, ya no hay de dónde agarrarse, eso es lo que queremos y ahora si se da la reforma migratoria, quiero que sepas una cosa, están pidiendo buen carácter moral, si tú ya revisaste tus antecedentes penales y están limpios o si tuviste algo turbio, si lo llevas un abogado para que vean cómo pueden arreglar todo eso, inclusive a un LDA como Luis Quintanar que no es abogado pero es un LDA, y acuérdate no es paralegal, no es notario público y no hace papeles, es una persona que se encarga precisamente autorizado por el Estado para hacer todo este trámite de papeleo por ti, se lo llevas a él y entonces bajas de valor, se llama expungement, verdad lo que hacen ellos, bajas de valor ese crimen y claro está que cuando llegues a inmigración muchos abogados han dicho que inmigración va a ver los crímenes y los va a ver íntegros, va a ver que si tuviste ahí un robo a mano armada y lo bajaron de felonía a Miss Diminer, bueno ellos van a ver la felonía pero también van a ver que trabajaste en ese récord, que trabajaste en ese récord y que lo arreglaste, eso te va a ayudar, estamos casi seguros porque van a decir bueno esta persona aunque vemos que tuvo este récord ya se está componiendo, ya está haciendo lo correcto, ya está haciendo lo que hace una persona que están esperando también de DUIs, que se metan en programas para que demuestren que en realidad quieren curarse, ya no van a ser alcohólicos, ya no la van a regar como dicen por ahí y van a estar bien, entonces por ese lado va a haber cosas muy buenas y van a decir bueno revisó sus antecedentes penales, los arregló, perfecto, tenía un seguro social falso y se despegó del mismo porque si no mi pregunta para ti como oficial de migración, eso sería un migrae, sería a ver de dónde sacas seguro social, estás trabajando con él, el crédito que tienes ahí, hay que tener mucho cuidado porque se dice por ahí que hasta el crédito van a revisar, hay que tener mucho cuidado, permítame tantito, te despegas de ese seguro social falso, te procesamos el número que dé el gobierno para que puedas trabajar de una manera correcta y de esa manera vas a demostrar que tienes buen carácter moral, que estás haciendo bien las cosas del país y vas a poder enfilarte a esa reforma migratoria, que todavía tienes bastante tiempo para lograr esas cosas, Ricardo. Tony, nada más quiero decirle a nuestra gente de que hay que especificar también de que mucha de nuestra gente no piense que por el hecho de que cuando te dieron un DUI, fuiste a corte, pagaste tus clases, de que te mandaron a ser alcohólicos anónimos, lo que te cobró la corte y todo eso ya quedó arreglado, hay que tener mucho cuidado con eso porque mucha de nuestra gente piensa así, se tiene que revisar el crédito para ver exactamente cómo lo tienes en tu récord criminal, tu récord federal, tu récord estatal, para que se haga una negociación y no tenga una consecuencia migratoria, no es nada más que fuiste a la corte y pagaste los fees que te puso la corte, por eso hay que revisar eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tampoco no nomás de decir, oh, estaba usando un número de seguro social pero ya lo dejé de usar y ya no lo estoy usando, ya ahora uso o gano cash o me pagan con mi item también que como lo acabas de mencionar, eso no es para trabajar, entonces hay que informarnos mejor para estar seguros exactamente cuál es nuestra situación, Tony. Bueno, sí, es importantísimo saber cuál es nuestra situación en el país, Ricardo, eso es a lo que te referías, ¿verdad? Sí. Sí, porque el que no sepa cuál es su situación en el país está completamente perdido y acordémonos, primeramente Dios, en esta reforma migratoria nos tenemos que agarrar de la misma, de la misma al cien por ciento porque si no lo hacemos así, ¿qué nos queda? seguir de indocumentados en el país y que ahora sí nos quieran sacar porque acuérdense que ahorita pareciera ser que las fronteras están completamente abiertas y esto va a provocar que el flujo migratorio crezca todavía más en el país y el que se quede fuera de cualquier alivio migratorio pues ni modo que lo sigan dejando aquí en el país, van a tener que compensar, van a tener que pues balancear todo una vez más y el que no aproveche esto que se nos está dando ahorita para prevenirnos y llegar quizás a una reforma migratoria, pues hay que intentarlo, hay que hacerlo, el que no lo haga la verdad va a cometer un grave error y por acá muchos tienen muchas dudas y las vamos a contestar pero por ejemplo acá me dice Gustavo Jiménez Tony por ese número que da el gobierno aquí en California no te dan trabajo más que en un empleado, Gustavo cuando procesamos este número es nacional, no es un número que nada más puedas usar en California, es nacional y lo puedes, lo puede recibir cualquier compañía pero claro está tienen que hacer ciertos cambios ellos mismos para poder recibir gente con este número que lo van a tener que hacer porque si no te voy a decir una cosa Gustavo muchísimas compañías, demasiadas compañías y esto afectaría la economía del país se van a quedar sin empleados, los mismos dueños no van a poder hacer el trabajo del empleado que ahorita haces tú si se quedan sin tu posición, entonces se van a tener que también poner en los cambios que está habiendo en la nación y te diré que tenemos ya tanta gente trabajando así con ese número que hasta les está yendo mil veces mejor que como estaban antes como empleados, ahora están ganando hasta mucho más dinero, eso nos da mucho placer, me da mucha alegría porque antes estaban destinados solamente a hacer lo que les pagaban por hora o por salario vamos a decir, ahorita están haciendo muchísimo más dinero que están cambiando sus vidas, hemos cambiado vidas pero al principio dudaban y decían bueno qué hago porque son cambios verdad pero cuando ya siguieron las instrucciones cuando ya se les se les dijo cómo van a hacer todas las cosas pues les cambió la vida y les cambió la vida mejor y a menos persecución legal que es a lo que tenemos que enfocarnos completamente ahorita y siempre, se dé la reforma migratoria o no tenemos que enfocarnos en no seguir rompiendo la ley porque de ese lado nos pueden agarrar Ricardo. Tony, vamos a suponer que para que nuestra gente se dé una una idea de la importancia de lo que estamos hablando ahorita, lo de seguros. Permíteme, permíteme, ovillos y puntadas ya mis tiches, tienen muchas dudas y ahorita dice bla 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 y ya no contestan las preguntas, son muchas preguntas ovillos pero yo sé que tú quieres saber porque me pusiste por aquí un mensaje que vi que ese número cuál es una cosa que quiero que sepan ustedes nuestra comunidad indocumentada toda nuestra comunidad legal también el que tiene papeles también lo puede agarrar pero no vamos a decir qué número es y si lo quieren considerar como un secreto que sea tu secreto y por qué no lo damos dicen ustedes porque no lo decimos por una sola razón no queremos que de repente demos el nombre de este número y empiecen a surgir compañías y compañías a vendérselo a la comunidad indocumentada en miles de dólares no en cientos de dólares y nuestra comunidad va a creer que lo tienen que comprar y no ese número yo les podría decir que va incluido cuando despegamos una persona de un seguro social falso no tiene un costo en realidad y la verdad de las cosas es un plus un plus un más un algo increíble que vas a tener en tus manos y te llega a tu casa directamente el gobierno y lo que pasa aquí es que no es que sea un secreto porque cualquiera puede descubrir qué número es este lo que pasa es que en entre más entre más protejamos la información que le damos a nuestra comunidad indocumentada menos fraudes les van a poder hacer y es lo que queremos lograr que tampoco ustedes crean que pueden ir a comprar ese número en donde sea y ya no es el número nada más y quiero también que sepan eso porque tú puedes tener el número y vas a estar en muy buenas condiciones trabajando con ese número haciendo lo que tienes que hacer con ese número ya sin utilizar documentos falsos pero todavía te pueden agarrar por el seguro social falso que estás utilizando entonces hagamos las cosas bien son dos procedimientos en uno despegarte de un seguro social falso que estás utilizando y de todo lo que existe en él y el número viene de complemento pero eso es o vídeo no es que no queramos contestar ovillos y puntadas y no es que no queramos contestar preguntas y conforme vamos con el tema voy tratada de contestarlas todas porque tengo no te voy a mentir tengo mis redes sociales abiertas aquí en youtube y en facebook a un montón de preguntas y tengo seis más abiertas y todos tienen preguntas so todas las preguntas las vamos a contestar ricardo pero antes de eso dime si tienes algo como un comentario porque voy a dar la lista de los documentos que se van a necesitar que ya salió eh ya salió aquí la tengo pero dime si tienes algún comentario más si nomás quería complementar un poquito rápido lo que tú acabas de decir ahorita en cuestión del número no es nada más el número como tú lo mencionaste sino aquí la importancia de de todo es la deslindación de esa identidad falsa que nosotros creamos y no no es no es como le dijera nuestra gente no es nada más este decir bueno bueno si me van a dar una reforma migratoria agarro un seguro social bueno pues entonces para qué me deslindo de eso no es que tampoco aunque agarres ese número de seguro social en el futuro vamos a suponer que a ti te da el número de seguro social porque gracias a dios tuviste un permiso de trabajo y el número de seguro social era de alguien más y ese alguien más resulta de que de que se da cuenta que tú usaste ese número de seguro social y le dejaste un montón exacto y le dejaste ese ahí mismo también te pueden cancelar eso y te pueden cancelar pues prácticamente tu residencia te pueden meter a la cárcel entonces no es nada más el número no es nada más eso sino en la deslindación de ese número de seguro social en sí en general exacto